Hola Sofi Friends, yo soy Teresa from Sofi Bath Company. Hoy les quiero demostrar este jabón que hice hace dos días para que podamos hablar de la importancia de usar Sodium Lactate en nuestros jabones de proceso en frío. Como ustedes podrán ver, este jabón todavía está muy blando, porque a mí se me olvidó echarle el Sodium Lactate para que el desmoldeo se me haga más fácil y se endurezca más rápido. Todavía el jabón está muy blandito, entonces les voy a explicar por qué es importante usar Sodium Lactate. El Sodium Lactate no es más que una sal líquida que es derivada de la fermentación natural de los azúcares que se encuentran en el maíz y la remolacha y que se le puede agregar al agua de la lejía. La tasa de uso de este producto es de una cucharadita por libra de aceite, no por libra de mezcla, no se confundan. Porque cuando mezclamos el aceite, la lejía y el agua, entonces ya es otro volumen y es otro peso. Es por libras de aceite, no por libras de agua una cucharadita. Es especialmente útil también cuando nosotros creamos jabones que no contienen aceite de palma o una gran cantidad de aceite blandos porque produce barras más duraderas. El Sodium Lactate puede ayudar a mantener nuestras barras de jabón en un estado líquido por más tiempo. O sea, esto va a hacer que cuando mezclemos colores, queramos hacer diseños, cuando lo vayamos a vertir, sea más fácil. Si usted normalmente aísla su jabón inmediatamente, tan pronto usted lo coloca dentro del molde, entonces va a acelerar un poquito porque esta es una de las otras propiedades que tiene el Sodium Lactate. Usualmente yo no aíslo mi jabón inmediatamente, lo dejo un ratito, lo dejo que transcurra por lo menos una hora y entonces luego lo arropo y lo chequeo periódicamente para ver cómo está haciendo porque también el Sodium Lactate te puede provocar que el jabón se te cuartee y es solamente por la aceleración del calor. Espero que este pequeño tip les ayude. Gracias por la sintonía. Happy Soppy Day!